La gente se está portando con responsabilidad. No, la gente es un irresponsable, sobre todo, perdona, la gente joven. Y bueno, pero aún así las características de Melilla y quizás desde las autoridades van a evitar que nos vuelvan a confinar, ¿no? Bueno, las autoridades, las autoridades de aquí no mandan nada, que mandan Madrid, que es la que le da la orden y estos se cuadran y ya está. Las autoridades de aquí no mandan para este tema nada en absoluto. Bueno, pero entonces no nos van a confinar. No, no, yo creo que no, yo creo que no porque Madrid no va a dar esa orden. Como sigue así los casos, yo creo que sí. Las llevamos ya 20, creo yo, ¿no? Que vamos por ahí, sí. ¿Cree que la gente está siendo irresponsable o que, bueno, si llega ese confinamiento va a tardar bastante? Si va a tardar o no, no lo sé. La gente, pues la verdad que no lo están haciendo bien. Van sin máscara, las cafeterías están llenas, hay más de lo normal. ¿Cómo va a terminar esto? La verdad que no lo sé, pero da miedo. Pues no, ahora mismo por los números, bueno, estamos un poquito peor. Pero vamos, si lo controlan bien y eso, no necesariamente. Creo que no. A ver, yo creo que no porque los casos son pocos de momento. Meridia es muy pequeña. El problema va a ser como siga viniendo gente de viaje y el número sigue avanzando y avanzando y avanzando. Que entonces, pues seguramente. Yo espero que no. No lo sé, yo estoy loca porque habrá, pero no sé. No sé, hija mío, no te puedo contestar. ¿Y cree que la gente se comporta de forma responsable? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ojalá que no. Dios mío, de verdad. No queremos, de verdad. Con esto de los rebrotes, no. O sea, no, no, la verdad. Ojalá que se cura en esa persona, de verdad. Si vamos, vuelva a ser, va a estar la crisis, de verdad. No vamos, está bien. Yo creo que sí. Como vamos, no vamos mejorando, ¿no? Y no tenemos mucho cuidado. Es normal que vuelvan a tener que dejarnos en casa. De que la gente se comporta, bueno, no es del todo responsable, no utiliza ni la mascarilla, no mantiene el distanciamiento social. Hay mucho, hay mucho. Yo no salgo mucho, pero lo que estoy viendo, la verdad, es que no tenemos mucho cuidado. Hay que tenerlo más y pensar los demás también, porque hay mucha gente que es un mayor enferma. Si nosotros no nos perjudicamos, pero los demás sí, hay que tener cuidado. Bueno, bajo mi modesta opinión, yo creo que es lo que debíamos de hacer. Porque se están tomando las libertades enormes y va a dar lugar a que haya más confinados y haya más contagiados. Y no es peligro para la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!